Bien, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? El fabulantástico mundo de los archivos. Todas las instituciones tienen archivos, ¿no es cierto? Archivos administrativos, que da la gestión de lo que hace la institución. Y algunas tenemos la suerte de, además de tener archivos administrativos, tenemos archivos históricos. Lo que nosotros vamos a ver en estos minutos es ver cómo la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile abordó la digitalización y el modelamiento digital de archivos históricos. Y cómo eso nos sirve de modelo para poder aplicarlo a cualquier tipo de archivo. Ahora, para poder hacer eso nosotros vamos a ver algunos antecedentes. Bueno, como yo soy de la Unidad de Arquitectura e Información, vamos a empezar el año en que se crea la Unidad de Arquitectura, que es el año 2008. Bueno, yo también utilizo Bonitos Legos, esto ya lo tenía hecho yo, no había conversado con él, así que esto es solamente coincidencia. La Unidad de Arquitectura e Información de la Biblioteca del Congreso Nacional se forma en el 2008, cuando la dirección llega e indica, ¿sabes qué? Tenemos demasiados sitios web y lo que necesitamos garantizar es que los sitios tengan una ruta lógica, que puedan ser encontrables fácilmente a través de los buscadores, y que toda la información que nosotros tenemos adentro pueda ser encontrada. La Biblioteca del Congreso tiene mucha información de carácter legal, tanto a nivel especializado como a nivel de lego, digamos, de personas comunes y corrientes. Tenemos programas como Ley Chile, que tiene todas las normas de la República, gratis, en línea, actualizadas. Y por otro lado también tenemos programas de Ley Fácil, que es cómo la ley tú la puedes manejar para el ciudadano común y corriente. Bueno, todos esos productos nosotros lo que hicimos fue llegar y empezar a meterle máquina para poder ordenar la descripción temática de cada uno de los contenidos que estaban ahí adentro. Eso significó analizar todos los sitios web y empezar a darle y meterle, todos a meterlos en línea para empezar a ordenar todas estas cosas. En un momento, por supuesto, hubo algún tipo de reticencia, que es lo normal, pero después cuando las personas que estaban encargadas se dieron cuenta que al tener todo ordenado, las cosas se hacen mucho más fáciles, eran ellos después los que empezaban a tirar la carreta y decían, oye, ya, pues empecemos a ordenar esta cuestión, porque mira, me encontré con este problema y quisiera solucionarlo así. Entonces con eso empezamos a ver. En el año 2008 también nosotros instalamos repositorios electrónicos en BCN. El concepto de repositorio ya es sabido por todos ustedes. Nosotros utilizamos un software en especial que es DSpace, del cual voy a conversar más adelante. Y lo que empezamos a hacer nosotros fue a empezar a tomar toda la información que teníamos digital, la empezamos a colocar en DSpace. Nuestra biblioteca es una biblioteca un poco extraña respecto de otras bibliotecas. Generalmente las bibliotecas comunes lo que hacen es que adquieren información a través de suscripción, de canje, donación, ¿no es cierto? Bueno, nuestra biblioteca además genera información. Nosotros tenemos 70 personas que fabrican documentos todos los días para asesoría parlamentaria. Es una unidad especial que lo que hace es poder asesorar al parlamentario para poder abordar ciertos temas. Por ejemplo, el diputado Acorsi, él es muy buen médico, pero ¿cuáles son las distinciones que él puede tener para poder ver la ley de pesca? O sea, para poder hacer eso, lo que hables con los especialistas de leyes de pesca o del área pesquera nuestra, y nosotros les entregamos documentación e informes para poder ver eso. Y eso, por supuesto, son informes súper extraños porque tienen que ser informes que tengan prescindencia política, que expongan los temas tal como están. O sea, esto es así, esto es A y B. Usted decida. Nosotros no podemos cargarlo por ningún lado porque nos están observando de todas las bancadas. Siempre hay un equilibrio constante el nuestro con respecto a ese tipo de información. Por lo tanto, como la biblioteca generaba información, esa información también nosotros decidimos colocarla en repositorios de información para que esa información no se perdiera, para que esa información, si se da la política pública de poder hacerlo, podamos ponerla a disposición de los ciudadanos también cuando puedan salir de los procesos de embargo que nosotros tenemos. Son documentos, en este momento tenemos como 3.000 documentos de ATP, de diferentes temas que tienen que ver con las leyes que trabajan los diputados y los senadores. Bueno, tal como les decía, se aplican repositorios para almacenar la producción bibliográfica. Es decir, nosotros tenemos un documento que sale a partir de un requerimiento, un parlamentario pide algo, se hace el documento, ese documento se procesa y luego se aloja en los repositorios. Esa es la forma que nosotros tenemos para poder administrar esta información. Después de eso, nosotros nos encontramos con otra cosa. Nosotros tenemos la referencia, ¿cómo se llama esto? Las biografías parlamentarias. Es decir, teníamos una base de datos con todas las biografías parlamentarias, los parlamentarios desde 1814, 1815, en adelante. Y lo teníamos en una base de datos que no era muy buena. Entonces nosotros necesitábamos un sistema que nos permitiera poder administrar esta información de una manera bastante rápida. Es decir, que si una persona, por ejemplo un parlamentario, cosa que nos ha pasado en este tiempo, se muere, poder actualizar rápidamente esa información y no tener que estar pidiendo muchas áreas para poder actualizar esos datos. Para eso nosotros utilizamos MediaWiki. ¿Qué es lo que es MediaWiki? El software que se utiliza en Wikipedia. Wikipedia está sustentado en MediaWiki. Nosotros tomamos la copia del software, MediaWiki, y lo instalamos en la Biblioteca del Congreso para modelar esto. Ahora, lo interesante de esto es que ahí ya empezamos a modelar cómo mostrar la información de Wikipedia en un formato que fuera el nuestro. Si ustedes ven en pantalla lo que está ahí, eso es Wikipedia. Es decir, es el software de Wikipedia. Pero nosotros lo modelamos a la pinta nuestra. O sea, colocamos la foto acá, colocamos los datos de las personas acá, y llegan y saltan y arriba tú puedes saltar rápidamente o hacer un buscador y poder encontrar los datos. Esa fue nuestra primera experiencia de ver cómo tomábamos un software y lo customizábamos o lo personalizábamos a través de un administrador de contenido, content manager. Como tipo Joomla, tipo Wordpress, y en un caso particular nosotros utilizamos Plone, que es un software animal. En el 2011 nos pegamos el salto. Fabricamos un portal que se llama Portal Parlamentario, que es de carácter privado, es decir, está restringido solamente a los parlamentarios y sus asesores, donde trabajamos ciertos datos. Esto que ustedes están viendo acá está fabricado en un 80% en una consulta dinámica de Space. Todo lo que ustedes ven acá en un 80% es de Space. Quienes han visto Space se dan cuenta que esto dista bastante de cómo Space luce. ¿Y es por qué? Porque nosotros tomamos Space, colocamos una interfaz delante y hacemos consultas dinámicas. Esto que ustedes ven acá, esto que está acá y esto que está acá, son consultas dinámicas a Space. Y la estamos disponibilizando ahí. Entonces aquí ya teníamos Plone con Space, más MediaWiki y más Autonomy. ¿Qué es lo que es Autonomy? Es nuestro buscador. La Biblioteca del Congreso compró un buscador profesional que parecía a Google, pero especializado. Si ustedes quieren ver públicamente cómo funciona Autonomy, bueno, busquen elpaís.com, busquen una noticia, y cuando abajo le dice noticias relacionadas, fíjense que dice búsqueda automática potenciada por Autonomy. Es un software inteligente que es capaz de tomar información y sobre eso es capaz de sugerirte otros contenidos. Es una de las cosas que hace. Nosotros tenemos esa versión y nosotros la estamos instalando acá. Es decir, muchas de las cosas que ustedes ven acá, estas son consultas dinámicas que hacemos a través de Autonomy para los datos que tenemos adentro. El 2012 fabricamos otra cosa más. Nosotros tenemos un sitio que es de información territorial. ¿Qué es lo que es información territorial? Bueno, todos los datos que tiene el país a nivel de comuna en adelante. Comuna, provincia, región, país. Tenemos datos estadísticos con proyecciones estadísticas, no utilizando el último censo. Es proyección estadística la que tenemos nosotros con nuestros propios equipos de estadísticos. De hecho, cuando nosotros supimos el problema que había en el censo, nuestro jefe del sistema territorial me dijo yo estos datos no los ocupo. Voy a utilizar la proyección estadística. Y de hecho, para nosotros, al mundo de vista de los parlamentarios, en este momento que son elecciones, es particularmente importante este servicio que nosotros montamos, que es los reportes estadísticos comunales y distritales. ¿Qué es lo que hace? Te da el nivel de cesantía, de alfabetización, de pobreza, de educación, una mezcla de casen. Toda la información estadística que tiene que ver a nivel de comuna y distrito, tú la puedes acceder gratuitamente en reportescomunales.bsdn.cl. ¿Qué es lo que es eso? Es la mezcla de Wikipedia o MediaWiki, hablemos de MediaWiki, por eso que acá dice que está potenciado por MediaWiki, utilizando Dispace para todo lo que tiene que ver con los planos y los mapas, y utilizando Oracle para poder hacer una consulta dinámica a las bases de datos estadísticas que nosotros tenemos con los datos actualizados. Nosotros tenemos esas bases de datos y con esas bases de datos lo que hacemos es tomamos esa información y la disponibilizamos acá. Es decir, esto es un engendro de consultas dinámicas a distintas cosas. Ustedes pueden utilizar, si tienen bibliotecas que tienen que ver con el mundo estadístico, esto es una fuente bastante buena porque te da toda la información que tiene a nivel de comunal actualizada. Nosotros, al contrario quizás de otras instituciones del gobierno, nosotros somos Estado, somos el otro poder, el legislativo, nosotros tenemos la obligación interna de tener esta información porque siempre tenemos que ofrecer a los parlamentarios información actualizada respecto de esto. Porque el tipo, cuando está el parlamentario acá, quiere el problema, o sea, le vienen con un problema, él necesita tener la solución con los datos actualizados ahora. No puede estar esperando el informe que viene del gobierno que se va a necesitar ahora para poder dar, ustedes saben, una solución política a la situación para ver cómo se tiene que legislar sobre eso. Bien, estábamos en el 2012. Y en el 2012 nosotros también vemos cómo diablo asumimos el tema de los archivos. O sea, ya con toda esa experiencia que teníamos, empieza a saltar el tema de los archivos. Nosotros tenemos archivos que son administrativos y también tenemos archivos históricos, como les había dicho en un comienzo. Entonces, nosotros empezamos a ver cómo poder enfrentar esta cuestión. Ahora, para poder hacer eso, nosotros lo vimos desde el punto de arquitectura de información. Es decir, la óptica que voy a mostrar acá es la de arquitectura de información. Si estuviera parado acá el jefe de informática, les mostraría otra óptica de cómo aborto el mismo problema. Para eso yo quiero hablar de los procesos que hace arquitectura de información. Mira, nosotros, ¿cuáles son nuestros clientes? Hablemoslo en esos términos que pueden ser un poco bruscos para alguna persona hablar de clientes. Pero hablemoslo porque son gente nuestra. Los departamentos de la biblioteca, nosotros tenemos varios departamentos, o las unidades de la biblioteca. Ellos nos piden cosas a nosotros a través de un documento. Llegan y dicen, ¿sabes qué? Arquitectura de información, yo necesito mostrar datos. Por ejemplo, de los reportes comunales. Necesito mostrar los datos de los reportes comunales. Perfecto, mándame un documento. Pueden ser de dos páginas, pueden ser de diez. El último que me dio era de treinta. Que me lo están haciendo o no. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Ese documento yo lo recibo y yo lo proceso y empiezo a negociarlo. Claro, porque ellos, por ejemplo, me dicen, no, ¿sabes tú que quiero los mapas en 3D? Yo llego, recibo el requerimiento, converso con los chicos de sistemas y los chicos de sistemas me dicen, ¿sabes tú que 3D no se puede? No se puede porque hay mucho ancho de banda, no hay clientela. Entonces yo llego y negocio con ellos, ¿sabes tú que 3D no se puede? ¿Puede ser 2D? Entonces, no, pero ¿cómo es posible? Ya, bueno, ya, 2D. Entonces ya el documento va cambiando. Una vez que el documento queda negociado, lo que nosotros hacemos es fabricar documentos de apoyo. Nosotros fabricamos un wireframe, luego fabricamos un pequeño sitio web en el HTML básico con el cual hacemos un comportamiento. Y con eso nosotros hacemos un documento de requerimientos técnicos que es el que le entregamos a la unidad informática, nosotros se llama servicios digitales, le entregamos a la unidad informática para que ellos construyan. Nosotros también como biblioteca tenemos la suerte que tenemos 15 ingenieros a disposición nuestra para fabricar las cosas. Estamos hablando de nuestros niveles, y yo sé, somos 200 y tantas personas en la biblioteca. Ahora, comparado con la biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, que son 2.000, estamos bien nosotros, somos 200 nomás. Entonces, lo que nosotros hacemos es entregar este documento. Y este documento de requerimientos técnicos es el con que ellos empiezan a construir. Ahora, en la medida que ellos van construyendo, nosotros igual vamos conversando con ellos, porque de repente se encuentran con sorpresa, cuando dicen, no, sé tú que esta cosa no la podía hacer, o mira, esta cosa resulta mejor haciéndola así. Oye, sí tiene razón, voy a hablar con el cliente, y le digo, supongamos en este caso, Juan Carlos Utrera, que, bueno, Juan Carlos, que es hermano de Florencio Utrera, uno de los próceres de Internet en Chile, Juan Carlos llega y me dice, oye, sí, buena idea, ya, apliquen eso, listo. Entonces ya tengo el visto bueno del cliente para esa modificación, para ese plus dentro del requerimiento. Y con eso construyo. Ahora, entonces, bueno, ¿qué es lo que es el wireframe? Yo le estoy mostrando acá el wireframe que nosotros hicimos para el archivo Ales, que va a ser el ejemplo que vamos a utilizar para ver archivos en este momento. Nosotros, si ustedes ven acá, yo lo que digo, aquí fabrico acá un logo del archivo, una foto, mire, yo creo que acá vaya una foto, que acá vayan los botones temáticos, que acá vaya la descripción de lo que es el archivo que es Alejandro Ales, que tenga botones sociales para poder conectarse, que arriba hay un buscador. Si se dan cuenta de esto, es lo mismo que yo estoy mostrando ahora, es un PowerPoint. Pero está dando una ruta lógica de lo que yo quiero que haga. Con eso, y con esto, que son otras descripciones de cómo se ven las otras páginas, yo le estoy dando todos los datos de comportamiento que el cliente me tiene que autorizar. Es decir, yo le hago esta propuesta al cliente, y con esta propuesta, él me dice, estoy de acuerdo con lo que tú me vas a construir. Con eso, cuando tú estás de acuerdo con estas cosas, con la forma en que se va a construir toda esta información, yo fabrico el documento de requerimientos técnicos. Si se dan cuenta, en este documento de requerimientos técnicos, yo tengo esa misma cosa. Es decir, yo hago una captura de pantalla de una de las partes del wave frame, y acá abajo, y esto puede ser dos, tres o cuatro hojas, yo doy la descripción técnica. En la unidad de arquitectura, da la descripción técnica a los ingenieros de lo que tienen que hacer. Tienes que conectarte a tal base de datos, tienes que tomar estos campos, y tienes que mostrarme este valor de estos campos. Y el sistema llega, y con eso, ellos van construyendo. Ahora, ¿qué pasa? De repente, los ingenieros me dicen, oye, pero este campo no me sirve, porque mira, pasa por esta particularidad, el contenido no sirve, porque mira, no es unívoco, por ejemplo. Yo necesito que sea unívoco. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver, a fabricar un campo, o a ver qué otro campo puede servir. Todo esto es flexible, y todo esto va andando. Ahora, desde ese punto de vista, nosotros también necesitábamos un programa que nos permitiera esa versatilidad. O sea, los grandes sistemas, que vienen, por ejemplo, que son los comprados, tú llegas y dices, no, es que yo necesito un campo, y dices, no, es que no viene con campo. Ese campo son, bueno, una hora más de asesoría de ingeniería, porque hay que conectarse a Memphis para poder hacer la cosa. Entonces, esas son consideraciones que uno tiene que tener. Y entonces, ahí nos enfrentamos a los archivos. Y está el otro bonito. Mi hijo ayer se reía mucho, mi hijo de ocho años se veía, bueno, papá, esta cosa es una presentación seria. Entonces, yo le decía, bueno, ¿qué son los archivos? Pongámonos de acuerdo con estos tres términos básicos. Que yo creo que, bueno, yo lo saqué de información archivera, me asistió en esto, me dijo, mira, esta es la madre de la archivología en este momento, y ella define que la concepción básica de archivos son estos. Es decir, es un conjunto de documentos acumulados en el tiempo, que generalmente están asociados a un orden específico, y que dan cuenta del quehacer de una persona, institución pública o privada. Es decir, la historia de una institución tiene un orden, y ese orden está dándote cuenta. O yo, por ejemplo, soy un personaje público, y guardo cosas en mi casa, a lo largo de mi historia, y eso constituye mi archivo personal. Entonces, teniendo eso en cuenta, vemos que la Biblioteca de Congreso Nacional tiene un archivo administrativo y tres archivos históricos. ¿Ya? Y vemos cómo podemos enfrentar esta situación. Ahora bien, se nos da la siguiente situación. Patricio Ález, el diputado Ález, llega y dice, ¿sabes qué? Yo tengo toda la colección de mi papá, Alejandro Ález Jamarles. Y quiero que esta colección no se guarde en la Biblioteca Nacional, no se guarde en el Congreso, no se guarde en una fundación, sino que se guarde en la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque aquí está todo el espectro político y mi papá trabajó para todo el espectro político. Ahora, ¿quién es Alejandro Ález para los más jóvenes? Bueno, político chileno. Fue un hombre público y diplomático en Bolivia con el gobierno de Ibañez. Él tuvo que ver cosas muy complicadas con respecto a Bolivia. Ustedes saben que nosotros nunca hemos tenido una muy alegre relación con los bolivianos. Y él, más encima, en ese entonces era embajador allá. Era cuando nosotros teníamos embajada. Fue precursor de la nacionalización del cobre con Frey. Es una de las cosas que la gente no sabe. Una de las personas que fue los gestores de la idea, junto con Tomich, de nacionalizar el cobre, fue Ález. Ahora, la firma de eso fue en el gobierno de Allende, pero esto empezó en el gobierno de Frey. Fue defensor de los derechos humanos contra Pinochet. Ález, cuando sube el poder, Allende se agarra con Allende. De hecho, fueron discusiones muy fuertes, qué sé yo, él renuncia como al mes de que asume Allende y siempre fue opositor. Pero cuando entre el golpe, él se da cuenta que la cuestión no va por ahí. Y fue uno de los primeros políticos chilenos que estuvo contra Pinochet y a favor de los derechos humanos y lucha por derechos humanos con respecto a eso. Bueno, eso le costó que, por ejemplo, a Patricio Ález lo detuvieran y torturaran, qué sé yo. Entonces, él llegó y se manejó eso. Siempre se dijo que él apoyó en cierto modo el golpe y no fue así, sino que sencillamente él estaba en contra de Allende, lo que pasa es que no estaba a favor del golpe. Son algunas claridades que hay que ver con este punto. Y también Ález tiene una particularidad que es el único ministro de minería que ha sido ministro en tres gobiernos distintos, en el de Ibaña, en el de Frey y en el de Elwin. Ningún otro personero político de la historia de Chile ha sido ministro de la misma cosa en tres gobiernos distintos. Este es el único. Ález. Y ahora, en este contexto de que era Alejandro Ález, nosotros vemos el modelamiento digital de este archivo. ¿Qué utilizamos nosotros? Está como le había contado DSpace. ¿Qué cosa tiene DSpace? Bueno, está pensada para archivos, es decir, es una aplicación que sabe el negocio. Ustedes saben que DSpace está fabricado por Hewlett-Backard con el MIT, es decir, una empresa de tecnología con una pequeña universidad norteamericana que se llama el MIT. Entonces, ellos saben de los negocios y ellos entre los dos se pusieron a pensar cómo fabricar esto. Esta aplicación tiene diferentes grados de granularidad. Ustedes saben que en el sistema cuando ustedes piensan en un archivo, los archivos tienen distintos grados de granularidad. ¿Qué es lo que es en castellano? Profundidad del dato. Porque tú puedes tener esta cinta. ¿Y qué es lo que es esta cinta? No, esta es la cinta con la cual los papás de Alejandro Ález conmemoraron su bautismo. Chuta, hay esa cuestión. Vamos para atrás, vamos para atrás. O sea, es bien profundo eso en cuanto me refiero a niveles para adentro. Eso Dispays se lo permite. Lo podemos divorciar del delivery. Bueno, como estuvimos viendo recién en las imágenes, ¿se acuerdan? En los pantallazos que podemos mostrar como veíamos los reportes comunales que hay una mezcla de Dispays con Plon, que el CMS nuestro, qué sé yo, tú puedes divorciar, es decir, la fabricación de esto, de una cosa, la cocinería la puedes, como digo, nosotros decimos así, Dispays es nuestra cocinería y nosotros podemos elegir el restaurante que queramos para poder mostrar las cosas. Entonces, eso nos permite también Dispays. Bueno, y la otra también es que es open source y para nosotros no importa mucho eso porque esto es una experiencia transferible para otra persona. ¿Qué quiere decir? Si viene la municipalidad de Ñuñoa y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría montar un archivo, nosotros podemos darle toda la tecnología para que lo haga porque es open source y no les cobramos nada ni ellos tienen que pagar nada. Porque también tú dices, oye, no, mira, yo hice esta cosa con este software que es súper bueno que lo fabricó IBM por decir un nombre, Microsoft, no sé. Y tú para instalar, no, mira, yo te lo paso. O sea, el know-how te lo puedo pasar gratis, pero tenés que comprarte la licencia para esto, otra licencia para esto, otra licencia para acá y entonces ya no es transferible. Nosotros como institución del Estado tenemos que garantizar que si bien la municipalidad de Mejillones a pedir nuestra cuestión nosotros se la podemos pasar y lo único que tiene que comprar ellos son los servidores. Es decir, un computador que tenga capacidad de servidor. Y además esto está pensado para que tampoco tengas que comprar un muy caro equipo para poder ser de servidor. Entonces también esa es una de las ventajas que tiene Dispace. Ahora, ¿cuál es el modelamiento de Dispace? Dispace se ordena por comunidades, por colección y documentos. Esa es la forma original que tiene. Ya tú tienes una comunidad, esa comunidad puede tener una o mil colecciones y dentro de cada colección tú puedes tener documentos. Ahora, si lo querías hacer más complejo lo puedes hacer así. Puedes tener una comunidad, la comunidad a su vez puede tener muchas subcomunidades, cada una de esas puede tener también una serie de colecciones y dentro de eso están los documentos finales. Esa es la forma en que se organiza lógicamente el Dispace. Ahora, en el caso nuestro ¿qué es lo que es? Nosotros tenemos una comunidad para Ales, se llama Archivo Ales. Esa comunidad a su vez tiene esta subcomunidad que fue la forma en que primero de manera lógica nuestra archivera organizó la información. Ella tomó esa, propuso un ordenamiento lógico de esta información y ese ordenamiento lógico se lo pasó a la historiadora que es la que está a cargo de la memoria política dentro de la biblioteca. Y ella hizo algunos alcances y algunos ajustes y eso fue lo que para nosotros fue el modelamiento digital del archivo. Y eso es lo que ustedes ven acá. O sea, se definieron grandes subcomunidades dentro de las comunidades tenemos las grandes. ¿Cuáles son? Participación política y membresía del caballero los cargos públicos que él ha tenido cuál fue su ejercicio laboral y profesional cuáles son sus documentos personales por ejemplo eso que le decía lo del bautismo es un documento personal otros documentos históricos que él almacenó por ejemplo tiene algunas cosas que son del MIR por ejemplo que los tenía no sé por qué pero estaban en su archivo personal y sobre este archivo que es información de las familiares ideales respecto ideales es decir eso no es parte del archivo como tal pero también lo colocamos esto que ustedes están acá se traduce en varias colecciones es decir yo tengo colección de 1 a N para participación política tengo dos colecciones para cargos públicos por ejemplo una para profesional dos para documentos personales es decir esto que está acá yo llego y lo puedo armar digamos en la medida de las necesidades eso va creciendo y bueno dentro de cada eso yo puedo almacenar lo que yo quiera que sea digital por supuesto audio video foto hay que diferenciar también unas cosas que tienen que ver con el formato con el tipo que vamos a conversar sobre eso también ¿ya? volvamos al wireframe cuando yo fabrico un wireframe yo lo que estoy haciendo es dar una propuesta de disposición de elementos no es una propuesta de diseño ¿ya? y eso es súper importante cuando tú fabricas un wireframe porque tú si le ponés color si le ponés dibujo tú estás guiando a la persona para que tome decisiones y de lo que es peor que es lo que se me queja los ingenieros o los diseñadores gráficos y que me dicen ¿viste? estoy obligado a colocar por ejemplo acá a colocar un botón rojo porque tú lo pusiste rojo entonces yo quería esta cosa que fuera verde y el verde con el rojo no cuadra por ejemplo desde el punto de vista gráfico entonces tú tienes que hacer esto que sea lo más gris posible es decir que la persona en realidad no vea las distinciones de color sino más que se concentre en los datos es más todos estos textos que están acá bueno aquí no se nota mucho todos estos textos están en latín ¿por qué? para que la persona tampoco se ponga a leer la cuestión porque típico de repente nos pasaba al comienzo y se ponían a leer oye pero si eso no es así oye si eso es lo que menos importa yo te quiero ver si querés el dato ¿este es el dato que te interesa? sí oye pero sí yo creo que eso está malo entonces lo pusimos en latín como nadie sabe leer latín en este tiempo se da lo mismo ¿ya? ¿ven? son diferentes formas que le habíamos visto al comienzo que son por ejemplo acá yo llego y digo mira aquí va a ir un video y acá con esto el video va para allá va para acá acá está el video y esto es el icono de video así de fácil le fabriqué el dibujo ahora podría no haber puesto la foto por ejemplo ahora como esto está súper acotado a Alex obviamente podía colocar la foto de Alex porque nadie se iba a perder de eso si hubiese sido esto para un portal de memoria política no coloco nada porque esto yo no lo puedo presentar oye pero ¿por qué aparece Allende y no aparece Alessandri? oye entonces la cuestión no se coloca foto de nadie se coloca una X nomás que indica que ahí está la cuestión ahora el desafío entonces es cómo yo tomo esto y esto lo traduzco en esto si se dan cuenta es parecido pero no es igual es decir yo acá estoy dando la idea de cómo tiene que hacer y acá es como el diseñador gráfico que también pertenece a nosotros que es de arquitectura y información por lo tanto un diseñador gráfico que tiene distinciones de arquitectura me dice ¿sabes qué? tú acá pusiste las colecciones por ejemplo pero yo creo que las colecciones súper importantes por lo tanto las colecciones te las voy a recalcar acá de manera gráfica para que cuando alguien lo vea el primer pantallazo lo primero que ves es la colección ahora tenemos otro ejemplo por ejemplo aquí yo estoy viendo tipos de documentos ya es decir está el botón de descargar está la descripción está la forma de ordenarlo y aquí está la foto nada más se dan cuenta yo hice un dibujito nomás ahora ¿cómo se traduce eso? en esto tengo el título me dice la cantidad también me dice cuáles son las otras cosas que están asociadas y aquí está cada uno de la imagen y para descargarlo aquí dice PDF con una flecha hacia abajo que todos saben que es descargar si se dan cuenta entonces la propuesta que estaba acá era con un botón acá pero el diseño me lo colocó acá ¿ya? son las cosas como van mutando esto obviamente cuando se hace la presentación gráfica de esto se le vuelve a preguntar al cliente si le está de acuerdo porque eso también se tiene que estar negociando entonces ¿qué es lo que es esto? ¿qué es lo que nosotros hacemos? nosotros hacemos un llamado dinámico de ThisPace con MediaWiki aplicamos Plone y con Plone sacamos eso es decir la foto que estaba acá la podemos colocar acá los datos que están acá los podemos colocar acá la información que está en cada una de estas colecciones de acá son las que aparecen acá por ejemplo esto es un detalle de un registro en ThisPace este es el detalle de la colección en ThisPace ¿ya? en esta colección fíjense sale el título de la colección la foto de la colección de qué subcomunidad pertenece y acá tú puedes ver una descripción ahora ¿cómo eso se traduce? en eso cuando yo lo tengo en el web tengo lo mismo ¿te das cuenta? por ejemplo llega y te dice son tres imágenes tres imágenes acá está la foto la misma foto pertenece a esto y eso es lo que está acá es decir esto que tú estás viendo acá es una construcción dinámica de ThisPace y es totalmente distinto a ThisPace nosotros no usamos manaquín ni ninguna de esas cosas que pone ThisPace porque al final de cuentas siempre te van a limitar ¿entendés tú? ThisPace es bueno en su negocio cocinería fabrica los mejores platos pero los deja ahí las presentaciones las dejamos a través de otros puedes utilizar Plon que nosotros estamos usando eso pero también podrías utilizar Joomla por ejemplo que es mucho más fácil hay gente que ya tiene más capacidad para utilizar ese administrador de contenido y tú lo puedes hacer con consultas dinámicas la biblioteca del congreso siempre ha tratado de instalar y no siempre con éxito pero siempre tratamos de hacerlo dos paradigmas el buscar el navegar y descubrir el buscar y encontrar ¿qué es lo que es navegar y descubrir? te enfrentas a un sitio web y lo empiezas a investigar y a ver qué es lo que aparece entonces yo tengo eso cargos públicos si se dan cuenta aquí está la foto dice cargos públicos 96 y cuando yo le doy un clic me aparecen inmediatamente las colecciones documentos 36 imágenes 60 hasta donde yo sé esos 96 es lo mismo que vimos recién 96 y acá tú puedes entrar y empezar a ver eso inmediatamente tú estás navegando y descubriendo las cosas que hay adentro fíjate que esto es un archivo o sea generalmente uno no tiene como la idea de que así tú te aproximas a un archivo o sea esto perfectamente podría ser un archivo administrativo donde quizá no van a aparecer fotos pero sí van a aparecer documentos estos son documentos y aquí está una imagen del documento tú podrías tener un archivo administrativo de una rectoría un archivo administrativo de un departamento de una universidad y puedes meter todos digitalizar todos los documentos y tú los puedes empezar a mostrar así y lo interesante es que también puedes digitalizarlo a texto completo o indexarlo a texto completo y una vez que tengas esa indexación puedes sacar mejores cosas la otra forma que nosotros utilizamos es el despliegue de evolución es que es buscar y encontrar es decir en nuestro caso utilizamos Autonomy donde tú puedes buscar información allá ahí y cuando buscas la información el sistema te da estos resultados hasta el momento eso si se dan cuenta es como cualquier resultado de catálogo nosotros ya en el caso nuestro no hay ninguna novedad lo interesante es esto que yo llego y puedo decir bueno aquí yo accedo al documento le digo a qué colección pertenece porque tú dices ah mira esto es de acá podría ir al tiro a participación política que me decías le da un clic y saltas para esa colección o abajo tú puedes ver todos los datos de las personas que están trabajando entonces ah mira Ricardo Weber tendrá algo que ver con Ricardo Lagos Weber anda a mí me saltó la duda ayer pero bueno Ricardo Weber y diplomático entonces ah diplomático le da un clic ahí y saltas a esa materia es decir es la típica catáloga de materia aquí no hay ninguna novedad la única novedad es que es un archivo no es un catálogo bibliográfico pero tenemos esta otra cosa esto que está acá yo puedo filtrar por colección es decir yo puedo decir de lo que tú preguntaste que era el gobierno Ibañez tú tienes 15 documentos que están en participación política y membresía 20 que están en cargos públicos y dos que están en ejercicio laboral y profesional desde ese punto de vista imagínate un archivo tú dices contratación de no sé contratación de catering por decir alguna catering por decir alguna cosa y el sistema llega y te dice de la facultad de arquitectura de la facultad social lo que sea tú preguntaste por un término y el sistema te está dando mira yo encontré esto que tú me preguntaste en estas cinco facultades ah mira es la de arquitectura clic y te fuiste para allá nomás es decir es otra forma de poder acotar la consulta nosotros acá lo que hicimos fue utilizar como el modelo que tiene Google si se dan cuenta Google tú tenés una caja de consulta preguntás y la respuesta la empiezas a acotar si se dan cuenta cuando dices la respuesta te dice herramientas de consulta y las herramientas con eso tú dices que sea tal fecha que tenga esto que tenga esto otro es decir es post no es o sea aquí hay que olvidarse esos fatídicos catálogos que tenemos algunos que dicen autor título materia chuta ¿qué pasa si tú decís no sé quiero algo sobre bioética pero autor título la materia no sé entonces ustedes dicen todo pero ¿para qué? que no diga nada tú haces la consulta y el sistema llega y dice mira encontré tanto acotado por tales cosas y tú vas restringiendo tú no tienes por qué decir al usuario cómo restringir las cosas de hecho es una falta de respeto por eso tú tienes que decir que él busque y que después va acotando esa era una que era la forma de filtrar por colección pero yo también puedo filtrar por tipo por ejemplo yo dije ah gobierno Ibáñez no me importa en qué colección está yo solamente quiero las fotos y listo acotaste por el tipo esto del tipo es diferente formato ojo yo puedo tener dos documentos que son de tipo documento pero uno es Word y el otro es PDF eso es formato esto es tipo ¿ya? nuestros tipos acá tenemos por ejemplo tenemos un tipo que se llama fiche un tipo que se llama documento un tipo que se llama folleto y otro que se llama imagen ustedes pueden fabricar los tipos bueno esto está un poco normalizado por supuesto cierta cuestión también en biblioteca aquí no va a llegar coser y cantar hay que tener cierto orden pero ustedes podrían colocar otros tipos también si quieren ¿ya? otro tema tenía que ver con el acceso rápido bueno en arquitectura información somos obsesivos de los tres clics si una forma o una manera de llegar a un dato requiere más de tres clics es que la cuestión ya no está funcionando tiene que funcionar a la menor cantidad de clics posible ¿ya? porque nosotros estamos compitiendo con los usuarios con un tema que es muy grave ¿cuál es el valor más grande que hay ahora? no es el dinero es el tiempo si tú le preguntas a un millonario ¿cuál es tu valor más grande? tiempo porque eso es lo que le falta ¿ya? entonces si tú tienes esto esa es mi pantalla ¿no es cierto? ¿sí? pregunté por colecciones pregunté por documentos clic un clic ah mira y esta carta de Meldenson es la que yo quiero ver segundo clic y ahí está en dos clics obtuve obviamente esto es como la forma simple porque si tú el documento lo tienes tú puedes mostrar supongamos nosotros mostramos como nueve imágenes por pantallazo y si está en la número 42 obviamente vas a tener que avanzar las páginas para poder llegar si está en el proceso de navegar y distribuir pero sigue siendo un clic ¿ya? es decir no te estoy complicando la existencia para poder llegar que eso es súper importante en esto ¿ya? otra de las peticiones que nos hicieron el departe de dirección cuando fabricamos esto me dijo ah yo lo quiero etiquetar como Facebook dije yo no pero como se le ocurre ya llamo ingeniería y le digo quieren etiquetar como Facebook bueno después de 15 minutos de improperio me dicen ya vamos a ver eso fue a las 10 de la mañana a la 1 de la tarde ya tengo el Javascript para hacerlo ¿y qué es lo que hicieron? el ingeniero que está a cargo de esto tomó un Javascript que permite etiquetar imágenes similares a Facebook e integró el Javascript en esto para que la etiquetación el etiquetado perdón el etiquetado de la foto pudiera ser alojado en DSpace esta es la única aplicación del mundo porque yo lo he visto nadie más tiene esto y se lo podemos pasar a ustedes si ustedes quieren es gratis la única aplicación del mundo que te permite etiquetar fotos en DSpace ¿ya? ¿cómo funciona? por ejemplo ahí está Alejandro Ale joven y está en el gobierno de Frey si no me equivoco o sí ah no de Ibañez perdón de Ibañez de Ibañez está aquí aquí dice Alejandro Ale ya y supongamos que este caballero ah pero si es el tío Pepe tum lo etiqueto entonces aquí yo le digo pongo tío Pepe y acá pongo mi nombre yo soy Patricio Pastor mi correo es tanto y le digo guardar etiquetado entonces el sistema llega y me dice muchas gracias esto se va a moderación claro esta cuestión no va a llegar y bueno imagínate yo puedo poner una foto de un político y le pongo con Dorito no 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 entonces llega a nosotros me llega con un correo me dice un correo bien conceptuoso que hicieron los ingenieros me dice un usuario identificado con un personaje tanto nombre colaborador que se yo de algún click acá va a poder llegar si lo quiere en this space o entre el etiquetador que nosotros lo tenemos una aplicación que está fabricada para poder administrar esa aplicación ahora porque hacemos esto porque por ejemplo dice tío Pepe entonces tú ah puso el correo aló si don Patricio sí pero Pepe ¿cuánto? ah no se llamaba José Martínez ah ya José Martínez sí mire y ya con esos datos tú validas ah ya entonces se llama José Martínez ya por último como otra materia o no normalizar el buen tío Pepe se conocía más como tío Pepe nosotros llegamos al administrador que es como este entonces tú llegas y ahí está la misma persona y acá te dice nombre a la persona y me da la opción de publicarla editarla o borrarla ¿ya? tú le das un clic o cualquiera de eso y puede hacer cosas entonces esto cuando tú haces eso el sistema lo que hace es que lo guarda en DSpace aquí aquí nos vamos a detener un poquito ustedes saben cómo trabaja DSpace DSpace utiliza como todas las bases de datos campos pero estos campos son campos especiales son campos que trabajan sobre la norma de Dublin Core ¿se acuerdan de Dublin Core? un esquema para poder designar metadatos en el mundo los metadatos ¿ya? lo interesante que tiene Dublin Core es lo siguiente Dublin Core tiene como 15 16 déjalo en 20 20 campos que son los campos normales ¿ya? luego después de eso vienen los que son los calificados 30 más 40 más y después lo que tú quieras por ejemplo en mi caso nosotros dijimos mira queremos colocar una etiqueta esa cuestión Dublin Core no la tiene pero no la tiene o sea no la imaginó esa cuestión entonces nosotros fabricamos una que se llama BCN Description Etiqueta Imagen ese es mi campo yo lo fabriqué para mí y está solamente atendiendo a mi necesidad especial pero está normalizado son parte de los campos propios que tengo en el esquema de Dublin Core la biblioteca de congreso tiene 90 así como 90 campos que son específicos aparte de los 20 de Dublin Core normal de los 40 más que son los calificados cuando eso no nos dan abasto utilizamos los otros y por supuesto tratamos de que eso no se nos demande que es lo normal ¿ya? entonces por ejemplo ahí tú tienes DC Relations es parte de qué serie de Alejandro Ález en qué lenguaje está DC Language Hizo Español cuál es el formato es una imagen en JPG cuál es el tipo es una imagen en fotografía ¿ven qué es la diferencia? una cosa no son imagen pero una JPG dice lo que es fotografía y acá entonces coloco eso y aquí están estos valores que están acá valores como medios ininteligibles ¿no es cierto? lo vamos a explicar yo acá vamos a ponerlo acá para que quede más claro ahí acá tengo una foto esa foto internamente tú sabes que está almacenada en el programa entonces como está almacenada en el programa tiene un ID un identificador entonces yo acá le digo este es el ID de esa foto este es el separador que vamos a utilizar el índice de la etiqueta me dice que esta es la primera etiqueta que voy a tener porque yo puedo etiquetar 20 personas en una foto entonces bueno va a ser de 1 a 20 entonces 1 la otra va a ser 2, 3, 4, 5 hasta 20 entonces yo tengo eso el índice es mi primera etiqueta y acá me dice parado en una foto supongamos que fuera esta la foto ¿ya? supongamos que esa es la foto al 40 como a 97% de la foto y al 43 como a 24% de esa foto tú fabricas de la caja eso es lo que hace y ahí fabrica la caja estoy explicando cómo funciona y luego coloca la etiqueta que es Alex Jamarne Alejandro que es la leyenda de la etiqueta y el otro es el valor que indica si está en qué estado está donde uno que está publicada y cero que no está publicada o sea cuando yo tengo una foto como la que hicimos del tío Pepe estaba en cero eso está en cero porque no está autorizado todavía ¿ya? y bueno yo la borré pero yo estoy mostrando acá el otro ejemplo bueno otra y ya está con las últimas cosas que nosotros hicimos con este archivo fue lo siguiente como era un archivo histórico y como este era un hombre público típico que en la feria va a pagar no o saquemos una foto don Alejandro saquese la foto se la sacó conmigo y una foto la tengo en la casa y veo este archivo y digo oye pucha esa foto se la podría entregar el archivo quiero cooperar quiero colaborar con el archivo entonces nosotros tomamos la idea que habíamos hecho para el sitio de historia política legislativa que tenemos que permite colaborar y de hecho hemos recibido como 100 colaboraciones de personas que tienen fotos que se yo y las mandan y nosotros hicimos eso también ¿quién eres tú? ¿cuál es tu apellido? ¿cuál es tu correo electrónico? ¿cuál es el tema? los comentarios y aquí tú puedes seleccionar un archivo como sacamos una foto y la envías nosotros nos ponemos en contacto con esa persona y si la foto corresponde la fabricaríamos en una colección nueva que sería como colaboraciones al archivo dejando claramente que eso no es el archivo ya me está mirando la archivera porque los archivos históricos son finitos tienen un inicio y tienen un fin todo lo que viene después aunque tú tengas las mejores fotos acá al lado no son propias del archivo entonces nosotros tenemos que decir son colaboraciones al archivo pero también son complementarias ahora ¿qué hacemos con esto? entonces ¿cómo podemos concluir esto? ¿cuáles son nuestras conclusiones? podemos automatizar archivos usando recursos de bajo costo y alto rendimiento Dispace más Lucin yo Lucin no lo había mencionado lo dejé para el final nosotros utilizamos Autonomy como biblioteca pero Dispace viene con un buscador que es sumamente bueno que se llama Lucin que es de la fundación Apache ustedes los que saben son un poco tech y saben lo que es Apache ¿no saben lo que es Apache de todo? ya para los que no sepan el 95% de los servidores del mundo está sustentado sobre Apache ese es tu servidor web ¿ya? el 98% de los servidores web que trabajan en Java utilizan Apache a través de su familiar que se llama Tomcat y dentro de eso el buscador más usado de texto completo es Lucin y es gratis ¿ya? así que cuando quieran buscadores no, mira tengo todos estos datos no sé qué voy a hacer digan al informático métete con Lucin porque puedes configurar la consulta puedes configurar la respuesta puedes decir cuál es el nivel de granularidad que tú quieres el nivel que tú sales o sea, ojo con eso yo fui a la IFLA ¿cuándo fue? el año antepasado a Puerto Rico y conversé con el encargado de informática del Parlamento Británico así era un gordito así pelirrojo muy simpático y me dice mira, nosotros dejamos de la autonomy ¿por qué no? porque se nos pone complejo bueno, ellos tienen de 1200 para adelante comprende las teorías de otra cosa y tienen complejidades muy grandes como por ejemplo que Lord Byron siempre es Lord Byron o sea, el Lord Byron de 1521 es el mismo que tienen ahora en el 2013 porque cuando tú somos de Lord eres Lord eso, o sea yo sería Lord Pastor y mis antepasados también son Lord Pastor Patricio Pastor no sirve es Lord Pastor entonces desde ese punto de vista para ellos es complicada la indexación porque si tú querías saber la labor parlamentaria de Lord Pastor de ahora y no el del 1500 tenés que haber una distinción con eso bueno desde ese punto de vista ellos es como que la autonomy como que les quedó mal y ellos se cambiaron ¿y qué ustedes están usando? Lucín el Parlamento Británico Lucín entonces y es gratis o sea que por eso empiecen a pensar también en esas cosas entonces ahí tienes dos programas que son gratuitos que te pueden mejorar bastante el tema de los archivos bueno no tan solo los archivos nosotros los usamos para otras cosas más podemos describir los archivos de acuerdo a nuestras necesidades bueno yo ya les mostré recién el Dublin Core tenemos un esquema pero lo podemos hacer crecer, crecer, crecer ¿ya? entonces eso también es importante y tiene un esquema que es básico ¿no es cierto? es decir al tener como unos 50 campos que están normalizados tú tienes la garantía que los datos puedan ser exportados desde A a B para poder comunicarse además que esto por supuesto tiene el OAI que te permite hacer consultas ¿no es cierto? a través del protocolo OAI que eso se me olvidó decirlo porque no lo estamos usando mucho ahora ¿es posible ofrecer diversas interfaces de consulta y administración? CMS más Dispace donde CMS es el Content Manager nosotros utilizamos Plon otros utilizan Joomla otros utilizan ¿qué otro puede ser? WordPress por decir alguna cosa el otro ¿cómo se llama el qué? ¿ah? Drupal claro Drupal también entonces tú puedes hacer a través de esa interfaz hacer una consulta de Dinamica y empezar a fabricar esto a la pinta tuya que eso es lo más importante es decir te da flexibilidad y por último que realmente es lo más importante pero por eso lo dejé al final es que esto nos permitió comprobar que tú puedes aplicar un criterio archivístico y historiográfico para poder modelar archivos ya sean administrativos o ya sean históricos es decir nosotros probamos con esto que eso funciona si ustedes van a archivoales.vcn.cl ahí está el archivo lo pueden usar y pueden ver los datos bien preguntas estamos sobre se acabaron las preguntas ¿hacía o no? ah no una sola pregunta Pato muy clara tu presentación y súper interesante la aplicación ahora desde mi poco conocimiento de los software quiero que me me ordenen un poquito la cabeza en este minuto o sea el D-Space es para almacenar sobre eso ustedes como buscador ¿usaron o no usaron el Lucin? ¿usaron otro? no nosotros usamos una mezcla utilizamos Lucin para ciertos elementos de consulta dentro del archivoales y utilizamos Autonomy para la búsqueda full space del sistema o sea por ejemplo así como súper rápido dije rápido porque aquí hay varias capas y fíjate que esas varias capas me gustaría tenerlas como mira por ejemplo acá aquí está el archivoales este es el archivoales de verdad ¿ya? el archivoales de verdad estos números que están acá que tú ves acá son una consulta dinámica hecha a través de Plone por SQL a Lucin y le pregunta hey D-Space ¿cuántos tenéis de ejercicio laboral? 24, 24 y pum pongo 24 ahí estoy utilizando Plone que le pregunta D-Space y D-Space responde cuando yo acá arriba pongo y bañes y consulto ¿ya? ahí va a depender de cómo está la velocidad esta respuesta que estoy viendo acá es Autonomy ¿ya? es decir yo puedo darme el lujo de tener dos indexadores funcionando para distintas cosas y el sistema llega y las muestra ¿ya? así que ahora tú cuando le das un clic a esto que es lo que hace el sistema llega y te bueno por ejemplo ah eso era las colecciones ¿se acuerda cuando hablábamos de las colecciones? esto es ¿ves? para que tú puedas llegar o saltar rápidamente de donde estés parado a una colección ¿ya? cuando tú le das un clic acá el sistema llega y se conecta y lo que va a empezar a tratar de hacer es mostrarme esto ¿ves? y ahí está nosotros utilizamos Autonomy de manera bastante intensiva por ejemplo ustedes seguramente no saben pero todas las actas de la Junta Militar las tenemos gratuitamente texto completo en Historia Política y Legislativa ¿ya? en el Archivo de Historia Política lo pueden consultar completamente eso está indexado por Autonomy todas las actas secretas que estaban ahí nosotros las entregamos y nosotros las tenemos en línea para que ustedes las puedan ver ¿ya? y eso es el poderío que tiene es decir son muchos documentos ¿ya? ¿te responde? sí sí ya bien muchas gracias aplausos aplausos Gracias.